Este 15 a 16 de mayo, vota por el equipo de RN. En la región de Antofagasta, vota por Marco Antonio Díaz. En la región de Atacama, vota por Fernando Yiglino. En el Maule, vota por George Bordachar. En Los Ríos, vota por María José Gatica. En Los Lagos, vota por Ricardo Kuchel. Y en Aysén, vota por Raúl Rudolfi.